Ese es un tema muy largo, Amarini. Vamos a hacer un jueguito ahí. Por ejemplo, ahorita Amarini, ojalá no pase, porque yo espero que esté mucho tiempo en selección nacional, pero si Amarini ahorita no tuviera equipo, y yo soy el presidente de Xelajú, Amarini, te quiero para técnico de Xela, ¿qué dirías? Bueno, que nos sentemos a platicar primero. Xela es una institución linda, histórica, cualquier técnico nacional le gustaría elegir. Yo la he visto desde afuera. Siento que hay muchas cosas que hay que corregir y mejorar, y tener bien claro el camino a seguir. Xela es un equipo que la misma afición lo obliga a pelear siempre por el título. De eso estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que también al técnico debe de darle las armas para pelear por el título. Y eso es algo que se tiene que hablar con junta directiva. Y no solo eso. Bueno, y si no me dan las armas, ¿cuánto tiempo me dan para que yo pueda crear las armas para pelear por este título? Lamentablemente, es mi forma de percibir en Xela los últimos años. Se la ha pasado experimentando a cierta forma, cambiando, cambiando. Y no ves un equipo, una columna vertebral base desde hace muchos años que pueda crecer, que la edad, la formación del jugador se permita crecer. Con todo respeto, yo creo que Xela debe aspirar a contratar jugadores que anden en un buen momento en los equipos, que pueda arrebatárselos y no se pueda arrojar esa crema, que pueda arrebatárselos a las demás instituciones, pero que anden en un buen momento. Y que haya un análisis previo, que pueda haber una proyección dentro del equipo de Xela en los siguientes años para ir formando una columna vertebral que siento que no se ha dado. Yo hablaría de todos esos temas primero, antes de tenerlo, porque yo sé que si voy a Xela me van a exigir que gane un campeonato. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Pero cómo? ¿Qué formas me van a dar? Porque no se invierte a medida de los equipos grandes. Hay que ser honestos. Y es más, creo que no se invierte ni siquiera lo que invierte actualmente Antigua Guatemala. Entonces, si no inviertes para eso, claro que puedes competir y hay formas de competir, pero necesitas tiempo de trabajo. Necesitas llegar a formar a estos jugadores o a terminar de pulir un grupo de trabajo para aspirar a un torneo. Y eso es lo que siento que en Xela, por la misma necesidad de que no se ha dado, creo que se precipita muchas veces en algunas decisiones. Igual es mi forma de pensar, también analizar la historia y cambiarla un poquito. Los campeonatos de Xela, si te das cuenta, han sido espontáneos, de vez en cuando, que se juntó una buena generación, se dieron todos los factores a favor y ¡pum! Se acabó campeón. ¿Pero qué quedó después de eso? No ha habido un proceso de mantener muchos, ha habido muchos altibajos, no ha habido ese proceso de mantener un equipo fuerte. A mí, primero me gustaría, si soy DT de Xela, tener un equipo fuerte. Primero es que siempre clasifique. Que en algún momento, todo se dé en regla y todos los factores se alineen para lograr un campeonato, pero no quedarme con ese campeonato. Sino aspirar a ser un equipo que siga peleando títulos y que creo que es lo que a Xela no se le ha dado. Porque es difícil, no da mucho la continuidad. Por momentos les ha pensado que la renovación la han hecho demasiado tarde. No han tratado de ver los perfiles de jugador que realmente buscan, que se adapte a Xela. No sé si llevan un estudio de eso. Yo al momento no sé si lo han hecho. Porque para mí, el jugador que llega a Xela tiene que ser un jugador de mucho carácter, de mucho templo, de mucha personalidad. Para que el ambiente no lo absorba y pueda estar fuerte ante ese ambiente. Entonces, creo que primero tendría que darse un poco de todos los factores que te mencioné. Y si se logra andar, pues aceptar. Porque es bonito. Con Xela es un equipo que yo siento que se puede ganar títulos. Y uno como entrenador, en mi caso, en la posición que estoy, si quiero seguir dirigiendo o de alguna manera, quiero seguir ganando títulos.